Rock, baby Extrañas voces dentro del cerebro Rebotando, deslumbrado Pierde la razón Esfumando el cielo dulce de un recuerdo A lo que eliges sale convicción La experiencia va a voltearte Dándote un lugar Donde debes perder o ganar No puedo entrar ni el mundo Te quitará Y aquí me acabo de dejar Un conjunto de experiencia No dejes de lado lo que te hace sentir vivo La respuesta se encuentra en vos Haz que tu huella Queda en la eternidad marcada La esperanza espera a tu favor No dejes de lado lo que te hace sentir vivo Ten en cuenta que el mundo Te quitará Y al fin y al cabo nos dejará Un conjunto de experiencia Descansa como pierda Tiempo en la fe de la felicidad Descansa como pierda Tiempo en la fe de la felicidad 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 Y al fin y al cabo nos dejará Un conjunto de experiencia Tiempo en la fe de la felicidad Tiempo en la fe de la felicidad Y al cabo nos dejará Un conjunto de experiencia Es un conjunto de experiencia Un conjunto de experiencia Gracias por ver el video